El primer presidente de los argentinos acaba de ser elegido. En el recinto del Fuerte de Buenos Aires, residencia tradicional del Poder Ejecutivo de la ciudad, hay alegría y expectativa. Entre los presentes se encuentran ciudadanos, los jefes del ejército y el gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio Las Heras. El flamante mandatario recibe la insignia de mando. A continuación pronuncia un discurso, en el que expone la necesidad política de contar con una capital en la cual el presidente tenga plenos poderes. Este punto causará en poco tiempo una lucha entre dos sectores, el interior contra Buenos Aires. Entre tanto, Bernardino Rivadavia toma asiento en su sillón y se prepara para articular su ambicioso plan. Un hombre soñó con modernizar a las provincias unidas del Río de la Plata. Para eso, había que convertir a Buenos Aires en el centro de la transformación. Aquel hombre, inspirado por las doctrinas filosóficas y económicas de los británicos Adam Smith y David Ricardo, hizo de su carrera una misión profética. Fueron muchos los que se alzaron en su contra. Otros optaron por acompañarlo, hasta que la situación se volvió insostenible. Fue el primer presidente de los argentinos y su breve estadía en el poder marcó un estilo en política. Su nombre fue Bernardino Rivadavia. Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia nació el 20 de mayo de 1780 en Buenos Aires. Era hijo de Don Benito González, un abogado que perteneció a la Real Audiencia de la Ciudad, el tribunal de justicia más importante del territorio. La situación económica de la familia era muy holgada, lo cual facilitó el ingreso del joven Bernardino al mejor colegio de la época, el San Carlos. Terminada esa etapa, ingresó en la universidad. Entre sus compañeros de clase se encontraban personas que participarían activamente en el futuro político. Vicente López y Planes, Esteban de Luca y Julián II de Agüero. Tras la primera invasión inglesa y la reconquista de Buenos Aires, el joven Bernardino participó de la vida militar, uniéndose como capitán en el cuerpo de gallegos. En 1807 participó de la defensa de la ciudad en la segunda invasión inglesa. Sin embargo, el camino de las armas no entusiasmó a Rivadavia. Intentó dedicarse a las leyes y al comercio, pero no tuvo éxito. Su padre, Don Benito, utilizó su alto cargo y fortuna para ayudar a su hijo a casarse en 1809 con Juana del Pino y Balbastro, hija del ex virrey Joaquín del Pino. La pareja se instaló en una casona de la calle Defensa, en el mejor barrio de Buenos Aires. De pronto, una oportunidad se le presentó en el camino, de la mano de un importante evento para el futuro de la nación. La revolución de mayo de 1810 cambió la realidad del río de la Plata. En el Cabildo Abierto, celebrado el 22 de mayo, Rivadavia participó y votó contra la continuidad del virrey. Aunque en general buscaba figurar en primera plana, esta vez optó por un discreto segundo plano. Esta participación fue la entrada de Bernardino Rivadavia a la vida política. En 1811, con la formación de la Junta Grande, Rivadavia accedió al cargo de Secretario de Gobierno y Guerra. Su trabajo consistía en ejecutar las medidas de gobierno y el control de las fuerzas militares. Al año siguiente, logró sofocar un intento contrarrevolucionario encabezado por Martín de Álsaga. Este no será el último intento de la corona española por recuperar sus colonias perdidas. En 1814, el director supremo de las Provincias Unidas, Gervasio Posadas, envió a Rivadavia a Europa. Su misión era clave, detener mediante la diplomacia una expedición española que intentaba reconquistar el río de la Plata. Para cumplir ese fin, debía no solo visitar España, sino también París y Londres, a fin de obtener apoyo para la revolución. Mientras se sucedían las lentas negociaciones, Rivadavia aprovechó para entrevistarse con distintos pensadores liberales como Jeremy Bentham y James Mill, entre otros. Estos contactos lo convencieron de la necesidad de implementar en el río de la Plata el modelo político francés y el económico inglés. Para Rivadavia, eso nos introduciría de lleno en la modernidad. Luego de la Batalla de Cepeda, en 1820, Rivadavia regresó a Buenos Aires. Un año después, el gobernador Martín Rodríguez lo designó ministro de Gobierno. Y desde allí encara una serie de reformas que tratan de transformar, o mejor dicho, de crear en la provincia de Buenos Aires un Estado en un sentido moderno, un Estado provincial que pueda permitir, entre otras cosas, asegurar una paz y un marco jurídico estable para desarrollar este negocio. En 1821, Bernardino Rivadavia tenía por primera vez el poder de plasmar en la realidad sus ideas sobre la política, la economía y la sociedad. En tres años, desarrolló una intensa actividad con miras a cambiar la realidad de la ciudad y la provincia, introduciéndolas en el mundo moderno. Comenzó a implementar una serie de reformas que consolidaron el poder estatal provincial. Pero también provocaron un conflicto en la relación entre la Iglesia y el Estado. Las medidas buscaban controlar áreas que hasta ese momento se hallaban bajo el manejo eclesiástico, como la educación, la beneficencia o el entierro de los fallecidos. Muchos sacerdotes descontentos fueron acusados de conspirar contra el gobierno. Esto le valió a Rivadavia el apodo de perseguidor de cristianos. A nivel político, el ministro de gobierno sancionó la ley de amnistía, suprimió el cabildo y aprobó una ley electoral que imponía el sufragio universal para los hombres libres mayores de 20 años. Pero solo los propietarios podían ser candidatos. Las feroces críticas que llegaban desde los periódicos de la oposición no detuvieron el afán de modernización que impulsaba Rivadavia. Fundó la Universidad de Buenos Aires, en la cual daban cátedra profesores traídos desde el extranjero. Pero pronto el ambicioso plan de Rivadavia se encontró con un poderoso adversario, la falta de capital. Para poder construir pueblos de frontera, un sistema de agua corriente y cloacal y un puerto que mejorase las posibilidades comerciales de Buenos Aires, se necesitaba dinero. Esto condujo a que en 1824 se tomara un préstamo del banco inglés Bering Brothers. El mismo consistía en un millón de libras, de las que descontándoles las comisiones de los gestores, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, sólo quedaron 570.000. De esta manera, Rivadavia se convirtió en el fundador de la deuda externa argentina. Pese a que el dinero se utilizaría para las obras públicas, se terminó gastando en la guerra del Brasil y los conflictos con las provincias del interior. Como garantía de la deuda estatal, se pusieron las extensas tierras propiedad del Estado provincial. Pero la consecuencia económica más importante fue la firma del Tratado de Libre Comercio y Amistad con Inglaterra en 1825. En este tratado, los ingleses reconocían nuestra independencia, a cambio de que la provincia de Buenos Aires les vendiera sus materias primas y les comprara sus productos manufacturados. Como consecuencia, la demanda de los productos bonaerenses en el mercado mundial trajo riquezas para los hacendados de la provincia. Para Rivadavia, era el momento adecuado para llevar el progreso hacia el interior del país. Y para eso, se necesitaba establecer un poder central y dictar una constitución. El 27 de febrero de 1824 se dictó una ley que permitía al gobernador Martín Rodríguez reunir un congreso nacional en Buenos Aires. El objetivo era sesionar a fin de dictar una constitución. Al congreso asistieron representantes de todas las provincias y se tomaron diversas medidas para construir un poder de alcance nacional. entre ellas, la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Las tensiones no tardaron en aparecer. El primer problema se suscitó entre Buenos Aires, que intentaba ser la cabeza del nuevo Estado, y las provincias del interior, que no deseaban ser dirigidas por políticos porteños. Mientras tanto, se promulgó la ley fundamental. Esta aseguraba a las provincias el derecho de regirse temporalmente por sus propias instituciones, además de establecer que la constitución que se redactara debía ser aprobada por ellas. El conflicto con el interior se intensificó el 11 de enero de 1826, cuando se creó el Banco Nacional con parte de los fondos de la Bering Brothers. La nueva entidad emitió papel moneda que se podía canjear por oro. Además, se quedaba con el monopolio del crédito y también con la exclusividad de acuñar monedas. Este último punto generó la reacción de Facundo Quiroga y Juan Bautista Bustos, los dos caudillos más importantes del interior. Ellos estaban interesados en mantener el control de la producción de oro en La Rioja y su acuñación en Córdoba. La tensión en el Congreso desbordó cuando se dictó el 6 de febrero de 1826 la ley de presidencia. En ella se determinó la creación de un poder ejecutivo permanente bajo el control de una figura designada por elección del Congreso como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La excusa era que al estar en guerra se necesitaba una figura fuerte al mando. El hombre elegido fue alguien ligado estrechamente a la provincia de Buenos Aires. El Partido del Orden buscaba consolidar el progreso material de la provincia impulsando las reformas a todo el país con la construcción de un poder nacional centralizado en Buenos Aires. El mismo estaba formado por grandes comerciantes, propietarios urbanos y estancieros que estaban interesados en expandir el capitalismo por el interior como forma de modernizar la sociedad y la economía y extender su liderazgo a todo el país. El Partido del Orden controlaba la provincia de Buenos Aires desde 1820. En el interior del país, Rivadavia era apoyado por los unitarios. Estos sostenían la necesidad de crear un poder central que subordinara a las autoridades locales como única forma de acabar con las particularidades propias de cada región. Para los unitarios, esas diferencias habían retrasado la unidad nacional y la instauración de la república. Los federales sostenían que las provincias poseían una soberanía preexistente a la nación. Asimismo, establecían que la organización del país debía realizarse a partir de una confederación de unidades soberanas con una amplia autonomía de decisión. Para el federalismo, el Estado Nacional tenía el poder que le delegaban las provincias. Los caudillos Quiroga, Bustos y López se negaban a nombrar un presidente antes de obtener la debida organización de la región como una república. Los federales porteños proponían la organización del territorio de acuerdo al federalismo, en el cual Buenos Aires fuera apenas una provincia más y no la que comandara el proceso a su beneficio. Entre sus miembros se encontraban Manuel Dorrego, Miguel Soler y Manuel Pagola. En 1824, las batallas de Junín y Ayacucho pusieron fin a la guerra por la independencia americana. Simón Bolívar era la gran figura de la gesta revolucionaria. En Inglaterra se sucedieron dos hechos significativos, la creación de los primeros sindicatos y la primera empresa ferroviaria moderna. En la región sur, las provincias unidas del Río de la Plata se encontraban en guerra con el Imperio del Brasil. A nivel local, el territorio se hallaba dividido por provincias, cada una controlada por un caudillo. Entre ellos, sobresalía Juan Facundo Quiroga, quien poseía mayor proyección nacional. En la provincia de Santa Fe, el gobernador Stanislao López comenzó a hablar de una organización nacional que permitiera conformar un país. En Córdoba, el gobernador Juan Bautista Bustos, de perfil federal como los dos anteriores, creía que una constitución podría traer la tan aspirada paz a las luchas interprovinciales. De esta forma, se podrían frenar las ambiciones de Buenos Aires. Pese a las resistencias de los gobernadores federales, el 8 de febrero de 1826, Bernardino Rivadavia se convirtió en el primer presidente argentino. En el discurso de Asunción, habló sobre la necesidad política de contar con una capital donde el presidente tuviera plenos poderes. Apenas tres días después, envió al Congreso el proyecto de ley de capital del Estado. Los políticos porteños, superando todas las divisiones previas, levantaron su voz señalando que esta ley le quitaba poder a la provincia, afectando a los sectores propietarios porteños. Rivadavia argumentó que para gobernar el país necesitaba un espacio territorial desde donde hacerlo. El 22 de febrero se inició un intenso debate. El proyecto establecía que la ciudad de Buenos Aires ampliaría sus límites territoriales y se quedaría con el puerto, la principal fuente económica. Esto perjudicaba los ingresos del resto de la provincia de Buenos Aires, marginada de las ganancias. Finalmente, el 4 de marzo de 1826, se declaró capital de la República a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la cual quedó bajo el inmediato control del presidente y el Congreso. Idea que va a tener detractores de muchos lados. Por un lado, los miembros del Partido Federal que no querían ese modelo de ciudad y por otro lado también los habitantes de la provincia de Buenos Aires que ven menguados sus intereses la aparición de un nuevo Estado nacional que va a absorber las rentas de la aduana, la división de la provincia en dos nuevas provincias, uno con capital en San Nicolás y otro con capital en Chascomús, que en definitiva lo ven como una forma de empobrecimiento de la provincia, como que la nación le quita a la provincia sus principales recursos. Idea que se va a reiterar muchas veces más luego. Entonces, si bien Rivadavia vence es una victoria pírrica porque va a ser una de las causas de su caída, es decir, que la ciudad Buenos Aires se transforme en capital va a ser mal visto por el resto de los sectores políticos que no corresponden al partido gobernante. Entre tanto se sucedían las críticas, el Congreso continuaba debatiendo la futura Constitución Nacional. Se discutía sobre cuál sería el modelo a adoptar, unitario o federal. Finalmente se produjo la votación. 43 votos fueron para la unidad y 11 para el federalismo. El proyecto de Constitución Unitaria detallaba que para ser ciudadano se debía ser hombre libre, nacido o llegado antes de 1816 al territorio y establecía tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial. además se explicitaba que el presidente duraba cinco años en el cargo sin reelección y era quien seleccionaba a los gobernadores provinciales. El 24 de diciembre de 1826 se aprobó la Constitución. Todas las provincias, a excepción de la banda oriental, rechazaron rotundamente la Constitución Unitaria. Bustos, López, Mateo García, Ferré y Quiroga, los caudillos del interior se unieron en nombre de la Federación contra el texto constitucional recientemente aprobado. Pero Rivadavia no permanecía impávido frente a sus oponentes. Intentó deponer a Quiroga y a Bustos enviando al general Gregorio Araos de la Madrid a atacarlos. Finalmente, el general fue derrotado en las batallas del Tala en 1826 y Rincón de Valladares en 1827. Pero el punto de quiebre se produjo ese mismo año cuando Rivadavia decidió enviar a un comisionado para firmar un tratado de paz con el Imperio del Brasil. Rivadavia quería terminar una guerra que drenaba los recursos del Estado y sobre todo mantenía lejos a un formidable ejército que podía ser usado para imponer la Constitución. El tratado estipulaba el pago de indemnizaciones a las propiedades brasileñas atacadas por corsarios patriotas, el desarme de la isla Martín García y la libre navegación de los ríos por parte de Gran Bretaña. Estas medidas causaron la furia del pueblo de Buenos Aires. Los porteños arrojaban piedras contra la casa del presidente manifestando el descontento por su gestión. Finalmente y con un solo año de mandato Bernardino Rivadavia presentó su renuncia ante el Congreso. Fiel a su perfil altanero y orgulloso el exmandatario expresó me es penoso no poder exponer a la faz del mundo los motivos que justifican mi revocable resolución. En un clima de incertidumbre el 5 de julio de 1827 el Congreso eligió al sucesor presidencial Vicente López y Planes. La era de Bernardino Rivadavia había terminado. De alguna manera fue el mismo Rivadavia el encargado de preparar su caída. Sus decisiones políticas provocaron una amplia gama de enemigos los terratenientes y la burguesía residente en Buenos Aires que se negaban a perder poder los caudillos federales y la iglesia que se oponía a ser controlada por el Estado. Después de su renuncia Rivadavia se retiró de la vida pública. Partió a Francia en 1829 y aunque intentó regresar a Buenos Aires en 1834 el gobernador de ese entonces Viamonte le impidió desembarcar. En lo que respecta a su vida familiar Rivadavia pasó gran parte de su matrimonio separado de su esposa a causa de sus misiones diplomáticas. Por otra parte sus hijos se distanciaron de él y se convirtieron en federales. El 2 de septiembre de 1845 en Cádiz Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia falleció. Su última voluntad fue que su cuerpo no regresara nunca a Buenos Aires pero su decisión no fue respetada y los restos fueron repatriados en 1857. Desde 1932 reposan en un gran mausoleo dirigido en su honor en la Plaza Miserere de Buenos Aires. Para algunos Bernardino Rivadavia fue un verdadero estadista preocupado en integrar a las provincias unidas al mundo moderno europeo y capitalista. Un hombre que impulsó el saber y la ciencia. Para otros se trató de un político egocéntrico indiferente a la realidad de su pueblo e incapaz de adecuar su gestión a la realidad argentina. Más allá de sus aciertos o desaciertos la gestión de Rivadavia marcó la época de una tierra que comenzaba a llamarse Argentina. Argentina. de la tierra ¡Gracias!